Yo soy Marilé, con la sonora ma pachaina De Lucho Argaín y Elsa Lope A mover la pachaina Si no la mueves, se te va a poner A mover la pachaina Si no la mueves, se te va a poner La mueve el comb, y la mueve la vagina La mueve el cocorrilo y tarzana y en la selva También la mueve mi pussy, para que le tire un kildo Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la vagina, al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y swerve that dick to the comb A mover la pachaina Si no la mueves, se te va a poner A mover la pachaina Si no la mueves, se te va a poner Al ritmo de Colombia Juliacán en Colombia Comiendo la cochera No 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 Gracias.